Es inútil que vuelvas, no te fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar En mi libro vacío, yo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una partida amada Hoy me enseña mi vida, una partida amada Con la historia de siempre, un amor que se muestra Y no espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni te voy, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la paz En la historia de siempre, un amor que se fue Y no espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la paz Quiero encontrar mi suerte, no dejar la paz